En calle Manuel Rodríguez, frente a la población archipiélago de Chiloé, ya se ven los trabajos para la construcción de un grupo de viviendas sociales. Un proyecto que cuestionan vecinos del sector, debido a la inminente tala del bosque que hay en ese lugar. Enfatizan que no se oponen a que levanten viviendas, pero advierten que en este caso hay situaciones irregulares. No estamos de acuerdo con la destrucción de más de seis hectáreas de bosque, no sé qué cantidad de árboles. Cuando un gobernador que hoy día está vigente en nuestra región, ha declarado a la zona austral de Magallanes en estado de emergencia climática. Así que lo que nosotros vamos a intentar hacer es proteger el bosque nativo de nuestra comuna. ¿Qué pasos van a seguir para eso? Bueno, ya se presentó un recurso legal ante la justicia, vamos a ver un recurso de no innovar, vamos a ver cuál es el procedimiento a seguir. ¿Cierto? Esperamos el apoyo de toda la comunidad, esperamos el apoyo de las autoridades con respecto a esta situación. Recurso de protección que ingresó a la Corte de Apelaciones y que pide paralizar los trabajos. Afirma los vecinos que pidieron información de la obra a varios servicios públicos y algunos ni siquiera tenían antecedentes de este proyecto de construcción. El servicio de evaluación ambiental, el CEA me informa de que el proyecto no ha sido sometido a este servicio que ofrecen. Por lo demás, la entidad CONAF menciona de que existe el permiso para talar 5,6 hectáreas de bosque nativo. Entonces, frente a eso, frente como a la falta de comunicación entre los departamentos en sí, fue que decidimos organizarnos. Otro antecedente que exponen es que el terreno está declarado como inundable en el plano regulador. Explican que hay aguas superficiales y subterráneas que van a dar a la laguna del Parque María Betty, que tiene calidad de humedal urbano y por tanto está protegido. Por lo tanto, frente a eso, hay un artículo que detalla que debiese existir un estudio de impacto ambiental, que lo realiza el CEA. Y el CEA me informa de que este proyecto no ha sido ingresado. Sin tener estudios de impacto ambiental no es posible que se genere el proyecto y ya llevamos prácticamente dos semanas y media de que las maquinarias se encuentran presentes. Entonces, la incongruencia es la que nosotros nos estamos viendo afectados y más que nada el sobrepasar la ley, la ley de medio ambiente. Dicen que la condición del terreno también supondría problemas de calidad para las viviendas que quieren construir en este lugar. Gracias por ver el video.